Y la Contraloría General de la República emitió fallo de responsabilidad fiscal contra el exdirector y actual director del Hospital San Vicente de Arauca. Tendrá que regresar 307 millones de pesos. La Contraloría General de la República emitió en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal y desvinculación de una aseguradora del proceso ordinario de responsabilidad fiscal fechado el 1 de febrero del año 2019. Según el fallo emitido por este ente de control, vincula a Luis Hernando Ballesteros Gutiérrez, en calidad del director del Hospital San Vicente de Arauca para la época, quien suscribió el contrato 050 del 2011. También vincula a Luis Alfonso Lázaro Suárez, en calidad de contratista, el Quim Javier Caroprés Saavedra, quien fingía como asesor jurídico, integrante del Comité de Compras del Hospital San Vicente. Raúl Fernando García Loyo, quien ejercía como subdirector administrativo integral del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Centro Asistencial. El auto también involucra a Lucila Mojica López, quien era la representante de los usuarios integrantes del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Hospital San Vicente para la época. Carlos Alberto Moradías, en calidad del líder financiero integrante del Comité de Compras o Adquisición del Centro Asistencial. Otras de las personas afectadas por este fallo de responsabilidad fiscal es María Lilia Pinzón de Rivera, almacenista del Hospital San Vicente de Arauca para la época, Eduard de Jesús Mercado, representante de los empleados del Comité de Compras o Adquisición de Bienes del Hospital, y Néstor Raúl Arcila Sepúlveda, en calidad de químico farmacéutico invitado del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Hospital San Vicente de Arauca. La Contraloría Delegada Intersectorial número 15, Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción, también hay un tercero de civiles responsables a seguros generales suramericana. La responsabilidad fiscal por este contrato del Hospital San Vicente de Arauca es por 307 millones de pesos que deberán ser cancelados por los involucrados. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que uno de los más perjudicados actualmente es Raúl García Loyo, quien en este momento ejerce como director del Hospital San Vicente de Arauca y que al parecer, según los expertos en la materia, deberá renunciar a su cargo.